Este 2022 que nadie te quite la ilusión. Las ganas de fiesta. El amor por lo nuestro. Saber lo que pasa a tu alrededor. La actualidad. El buen gusto. El respeto por los mayores. La salud y el bienestar. No te olvides de los clásicos. Ni de los modernos. Aquí hay sitio para todos.